Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Project Evo. En esta ocasión, como están viendo en el título y la miniatura del video, hoy vamos a estar haciendo un video top 5 cosas que no sabías sobre Project Evo. Recuerdense que vamos a estar trayendo, posiblemente mañana, un video derrotando al helicóptero. Ya como vieron en mi video anterior, la actualización que está por venir el mes que viene, entre el 15 y 20 de mayo. Entonces, si quieren ver contenido derribando al helicóptero, simplemente reventar ese botón a likes y también porque vamos a estar trayendo todo tipo de contenido de Project Evo desde ahora al canal. Para los que me siguen de Undown, pues aún no hay noticias, no hay de qué hacer videos y pues no puedo, por ende, hacer videos sobre ese juego porque aún no hay noticias verídicas que señalen sobre algo, alguna nueva actualización. En las próximas semanas, pues en mayo, posiblemente nos lancen más información para nosotros poder compartir con ustedes y hacer algún tipo de contenido para informar. Vale, pero vamos a empezar con lo que vendría siendo el top 5 cosas que deberías de saber de Project Evo. Podemos empezar con el video. Vale, como top 1 tenemos... ¿Dónde metí la máquina, tío? Aquí está. Bueno, ya saben que realmente es algo de lo que voy a hablar, pero muchas personas realmente no saben el funcionamiento real de esta máquina de venta. Es algo que está mal hecha todavía, por lo cual prácticamente nadie la usa, pero la voy a meter en el top 5 cosas que no sabías del juego. Si quieren más videos, así simplemente ya saben, reventar ese botón a likes porque me ayuda un montonazo. Y suscribanse si son nuevos porque aquí vamos a estar trayendo contenido bastante bueno del juego. Vale, aquí como están viendo ya las opciones que me da para elegir, es aceptar que si voy a decir es que compro algo, esto para comprar y esto para vender. Vale, vamos a explicar cómo funciona esto. Esta máquina debería de aparecer en el mapa, que hay alguna máquina de venta, por ejemplo en este punto debería de ver en el mapa que alguien la abriera, y puede servir a lo que hay en venta en esta máquina, pero no funciona así. Esta máquina sí funciona, pero la gente no le da importancia, y creo que es algo que se debería de usar mucho porque aquí podemos comprar cosas, podemos vender cosas y ese tipo de situaciones. No, aquí por ejemplo si quiero vender, qué sé yo, balas, lo puedo vender incluso no solamente por scrap, a cambio de scrap, lo puedo hacer incluso a cambio de piezas, puedo vender cosas, por ejemplo, puedo pedir 10 resortes por 100 balas de estas, lo pongo en venta, le doy a comprar, y fíjense dónde aparece esto, por 10 resortes estoy pidiendo 100 balas, eso es algo que yo creo que debería mucho de usar, y fíjense que la gente está vendiendo ya, y la gente no usa esto, esto es un método de venta factible para hacer comercio entre jugadores, creo que es algo que está bastante bien a su parecer, y esto va a estar bastante bueno el día que lo pongan, porque es una compra-venta, una máquina de venta bastante épica, incluso cuando compramos algo dura un tiempo aquí específico, en transportarlo hasta nuestra máquina, y da de algunos 5 minutos a 10 para poderlo reclamar, no podemos reclamarlo de una, sino que tenemos que esperar 5 minutos, y esto se queda con el top 5, porque es algo que deberían de usar todos a la hora de jugar Steam. Vale, algo que también tienen que saber es el tema de respawn, creo que eso es un tema viejo, pero para la nueva generación que va entrando a este juego es sumamente importante, y es el tema de respawn en nuestra base, que hay muchas personas que no ponen camas, o no ponen nada, simplemente se los voy a explicar así, estas camas, estas, que son sleeping bags, o sea, son las camas de tela que se crean con tela, con algodón, son camas más, bueno, son camas mejores que estas que son de madera, que simplemente se crean con madera, vale. Aquí lo bueno, que cuando estamos defendiendo la base, nos están atacando, cada jugador puede poner 3 camas de estas, y 5, ojitos, 5 camas de estas, de las que son de tela, que se pueden colocar en el piso, o aquí, se pueden poner 5 camas, y pueden poner también 3 de las camas de madera. Eso tenganlo en cuenta, así que distribuyan bien sus camas por toda su base, y si pueden, obviamente, para defender de raideos, pónganle un cofrecito de madera al lado, y pónganle un arma básica, para defender cualquier cosa, o salir de varias puertas, para que me entiendan, no tengan todas sus camas, hay una al lado de otra, porque créanme que eso no es de funcionalidad, tal cual, o sea, eso no se lo recomiendo a nadie, porque le meten un bombazo, se rompen 4 o 5 camas, y pues ya se quedan sin respawn. Entonces, distribuyan las camas por toda la base, porque disponibilidad para cada jugador, de muchas camas, lo pueden hacer, aparte de la última hora de muerte, y también que pueden reaparecer en su territorio. O sea, tenemos, en total, 10 reapariciones instantáneas en nuestra base, que creo que es algo demasiado exagerado, que deberían de arreglar eso en un futuro, pero, ahí, pues, si lo tenemos. Para que tengan eso también un poquito en cuenta, se los dejo en top 4, porque es algo que yo pienso que es sumamente importante. Vale, de top 3, se los voy a poner así, y voy a poner varios tips en el top 3. Varios tips en uno, en pocas palabras. Ese es mi territorio, ese que está allá. Cuando nosotros venimos, esto sería ya, bueno, ya como una guía medio basiquita, pero puede ser. Cuando nosotros ponemos esto, tenemos una cajita, miren aquí, que podemos guardar cosas, y no se nos va a perder nada. Esto es como una caja fuerte. Obviamente, nada más vale en un solo territorio. Que si mi compañero pone otro, pues eso ya es individual. Ya sería otra caja de seguridad. Pero aquí, por ejemplo, este es el mío, yo, por ejemplo, guardo acá, cosas, y nadie, si me raidea mi base, no se lo pueden llevar. Ahora, si ustedes quieren mudarse, simplemente rompen esto, o la manera más factible, vienen al mapa, le dan a mi territorio, a main territorio, y le dan a eliminar. Cuando una vez le den a eliminar, tiene 30 segundos, eso para destruirse ahí, como están viendo. Yo lo voy a cancelar, porque no lo voy a destruir. También en este mismo tip, tenemos el cómo conseguir agua, y cómo conseguir plantaciones. O sea, huertos. Aquí tenemos la cosa esta de agua, simplemente le damos a drink, bebemos agua, y como vemos, se nos llena, pues, la barrita del agua. Entramos aquí, y aquí tenemos, lo que viene siendo nuestro huerto, para plantaciones. Vale, venimos aquí, y venimos a la mesa nivel 1. Le damos a research, o a investigación. Simplemente le damos a, facilidades de la casa, para decirlo, facilities. Y aquí en primera, le va a aparecer el welds, que es la, la esta de agua. Y si nos vamos, en esta misma rama, tenemos aquí la escalera, que es para raidear, y, aquí por último, lo que tendría, el huerto, que se crea, desde aquí, con, sí, con qué, con 200 de madera, cada uno. Ahora, cómo ustedes pueden llenarlo, pues aquí se vienen, fijamente, por ejemplo, aquí desalojo este, y fíjense que si, lo retiro, pues, nos van a dar semillas, simplemente le damos a usar, y pues, seleccionamos, ahí, y lo volvemos a plantar. Van a estar, van a durar un máximo de 15 minutos, en hacerse. Eso sirve para, como digo, crear montones de tela, para crear camas, vendajes, y un montón de cosas. Luego voy a hacer una guía completa, sobre el huerto, y todo lo que tienen que saber. Pero, pues, en el tip número 3, les quise poner eso, porque es algo sumamente importante, que tienen que saber, a la hora de jugar este juego. Como top 2, ya de ahora lo digo, si quieren suicidarse, o aparecer en otro lugar, o quieren buscar una zona exacta, donde quieren aparecer en el mapa, o sea, una zona exacta, donde quieren reubicar, su base, o aparecer, simplemente, véganse a los cuatro cuadritos, denle ajustes, y donde dice, aquí abajo, un stroke, le dan aquí, y fíjense, como automáticamente, me auto exonero, vuelvo a revivir, en pocas palabras. Y miren, ah, bueno, anteriormente, en el top, en lo que les dije, pueden aparecer, en diferentes camas, y pues, cada una tiene, aquí ya, como están viendo, pueden aparecer, un montonazo, de camas, tenemos también, territorio de Ad, y mi territorio, o sea, son 10, veces, las que podemos aparecer, en nuestro, en nuestro territorio, literalmente, como top 2, esto se queda, porque hay muchas personas, que dicen, o sea, que se tienen que matar, tienen que ir a buscar, algún, algún lobo, algún oso, que los mate, o algún zombie, o tirarse a algún sitio alto, pues, eso no es necesario, ahora, solamente es necesario, se hacen un par arriba, o sea, un par de cimientos, hacia arriba, se suicidan, si, pues, ya tienen, call down, de suicidarse, que el call down, de esto, es cada, cada 30 segundos, o cada 50 segundos, no, cada 30 segundos, creo que es, entonces, eso para que lo tengan, ahí un poquito, en cuenta, también, lo que es, el tema, de auto exoneración, eso, para que lo lleven, vámonos con el último, y es el top 5, y es algo, que les quiero enseñar, que está sumamente roto, y que más de uno, debería utilizarlo, a la hora, de ir a hacer zonas, de farmeo, vale, ya como top 1, acuérdense, que yo había hecho, mi, un territorio, más allá, ya como top 1, lo que voy a estar haciendo, aquí, es que, por ejemplo, esto sirve, para cuando estemos, en zonas, por ejemplo, me voy, y bueno, ya ven, estoy aquí, y pues, si me voy, hasta acá, 5000 metros, yo por ejemplo, estoy allá, y me están raideando, o simplemente, quiero venir, a base rápido, porque tengo mucho loot, y no quiero que me maten, este globito, les resuelve la vida, porque es un teletransportador, para el que no lo sepa, se crea, en la mesa de nivel 2, tengan eso pendiente, y simple, bueno, el tema de creación, se los voy a enseñar, creo que esto era aquí, mírenlo acá, se crea una mesa de nivel 2, vale 1250, el plano, y se crea, con un globito de estos, que me supongo, que más de uno, ha encontrado esto, 20 de steel, 3 chips, y, engranajes 10, vale, la funcionalidad, por ejemplo, están a tomar por culo, aquí en, en Ronuac, o simplemente aquí, en Portaxon, a 6000 metros, lo que simplemente van a hacer, es que lo van a hacer, lo van a equipar, y le van a dar click, va a hacer una pequeña animación, y, los va a teletransportar, a su territorio, ojo, si no tienen un territorio, o sea, un, una mesa de ember, donde guardan el ember, pues, esto no es válido, porque no se pueden teletransportar, directamente, a, a la ubicación, de su compañero, fíjense como me teletransporta, no pueden teletransportarse, a la base de su compañero, aunque su compañero, sea el de la base, fíjense como me teletransportó, acerca, de mi territorio, porque yo ya puse, mi propia mesa, si yo no tuviera mesa, cuando lo voy a usar, me dice simplemente, que no tengo territorio, y miren, allá mi base, fíjense la teletransportación, que hice, y creo que es algo que, más de uno, debería de tomarlo en cuenta, a la hora, de ir a farmear, porque creo que está, bastante roto, eso, vale, si quieren más videos, avanzados, sobre top cosas, que no sabías, de Project Evo, pues simplemente, ya saben, rebetar ese botón, like, suscribirse, y compartir el video, para que más personas, vean este increíble contenido, así que chicos, sin nada más que decir, espero que este video, les haya gustado, y nada, hasta un próximo video, y, chao, chao.